En la cooperación sino-americana, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen se reunió hoy con el viceprimer ministro chino He Li Feng durante una visita a Pekín destinada a reparar las tensas relaciones económicas entre Estados Unidos y China. A pesar de los rumores sobre la disociación económica entre Estados Unidos y China, los datos recientes muestran una relación comercial fundamentalmente sólida. En medio de unas perspectivas económicas mundiales complicadas, existe una necesidad acuciante de que las dos mayores economías se comuniquen estrechamente e intercambien puntos de vista sobre nuestras respuestas a diversos retos. Esta comunicación puede ayudar a ambas partes a comprender mejor las perspectivas económicas mundiales y a tomar mejores decisiones para fortalecer nuestras economías. Gracias.